Diestrongues con muchos problemas de resultados, con el técnico Norambuena, con el técnico interino ante la ausencia de Cravioto, intentará comenzar a recuperar posiciones frente a Birstermann el domingo en La Paz. El tigre recibe este domingo a Birstermann, Arturo Norambuena apostaría a dos hombres en el ataque como Méndez y Ramallo. El plantel quiere dedicarle una victoria a su entrenador. Nosotros tenemos que apoyar a lo que está pasando y más que todo hacernos fuertes, demostrándole a él que tenemos que ganar el día domingo y el respaldo para él son las tres unidades. Baca, Guayar, Paz, Martel y Torrico, Castro, Cristaldo, Chumacero, Escobar, Méndez y Ramallo serán el equipo que enfrenta a Rojo del Valle. No vamos a echar la culpa a nadie, ni a la defensa, ni a los arqueros. Ahora simplemente saber que tenemos que estar más unidos que nunca para tratar de ganar el siguiente partido que es Birstermann.